Te presento las sabias palabras del empresario multimillonario Dan Lack. Primero en nuestra lista de habilidades para construir riqueza está la disciplina. El verdadero desafío es presentarse día tras día, especialmente en días en los que preferirías estar sentado en el sofá viendo la última serie de Netflix. La disciplina consiste en hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no es lo que quieres hacer. Se trata de tomar decisiones difíciles, como levantarte temprano para trabajar en tu plan de negocios o pasar el fin de semana asistiendo a un seminario en lugar de salir con amigos. Se trata de trabajar incluso cuando los resultados no son inmediatos. Entonces, ¿cómo desarrollas la disciplina? La clave es establecer metas pequeñas y alcanzables. Comienza pequeño. No intentes cambiar toda tu vida en un día. En su lugar, establece metas pequeñas y alcanzables. Podría ser tan simple como leer durante 15 minutos al día o escribir una página de tu plan de negocios todas las mañanas. Lo importante es comprometerse con estas metas, pase lo que pase. Después de dominar estas metas pequeñas, gradualmente puedes asumir desafíos más grandes. Tal vez aumentar tu tiempo de lectura a 30 minutos al día o comenzar a trabajar en un aspecto más complejo de tu plan de negocios. La idea es seguir empujando tus límites, expandiendo tu zona de confort. Recuerda que Roma no se construyó en un día, pero cada hora se colocaba un ladrillo. Lo mismo se aplica a tu camino hacia la riqueza y el éxito. No se trata de dar grandes saltos, sino de dar pasos consistentes en la dirección correcta. Se trata de colocar tus ladrillos uno a uno, día tras día. Esa es la fuerza de la automotivación y la disciplina. Así es como construyes una base para un éxito duradero. Ahora quiero decirte que no hay mejor manera de ayudar a este canal que suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejar un comentario. Este simple gesto proporciona la motivación necesaria para seguir publicando vídeos todos los días. Gracias por tu comprensión y ahora volvamos al tema principal. Automotivación. La automotivación es como el combustible para tu vehículo del éxito en el viaje hacia el éxito. No siempre es un viaje agradable, con baches, resbalones y a veces llantas pinchadas. Es en estos momentos cuando la automotivación se convierte en tu salvación, impulsándote hacia adelante cuando el camino se vuelve difícil. ¿Cómo mantener tu tanque de motivación lleno? Aquí tienes algunos consejos. Primero, visualiza tus objetivos, imagínalos con todo detalle y siente la emoción de alcanzarlos. Esta imagen mental puede ser un motivador poderoso que te impulsa hacia adelante cuando surgen desafíos. En segundo lugar, recuerda por qué estos objetivos son importantes, lo que alcanzarlos significará para ti. Mantener estos motivos en mente puede proporcionar un impulso motivacional cuando sea necesario. En tercer lugar, celebra tu progreso, cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Reconocer estas victorias puede alimentar tu motivación y mantenerte avanzando. Recuerda que la única persona con la que deberías competir es contigo mismo. Tu camino es único, al igual que tu ritmo. Mantén tus ojos en tu camino y con la automotivación como combustible no hay límite para lo lejos que puedes llegar. Enfoque en un mundo lleno de distracciones, la concentración es tu arma secreta. Se trata de mantener tus ojos en tus objetivos, incluso cuando las distracciones compiten por tu atención. ¿Cómo ajustar tu concentración? Aquí tienes algunas estrategias. En primer lugar, prueba el bloqueo de tiempo. Dedica bloques específicos de tiempo a diferentes tareas. Esto te ayuda a sumergirte profundamente en una tarea a la vez y te permite concentrarte plenamente en cada una. La meditación es otra herramienta poderosa para mejorar la concentración. Entrenar tu mente para mantenerse presente e ignorar distracciones puede mejorar tu concentración en todas las áreas de la vida. A veces, mejorar el enfoque puede ser tan simple como apagar esas molestas notificaciones en tu teléfono o computadora. Reducir estas distracciones constantes puede crear un entorno de trabajo más enfocado y productivo. Así como los rayos del sol no queman hasta que enfocan sus esfuerzos, no darán resultado hasta que se centren. Así que abraza tu superpoder. Mantén el enfoque y observa cómo tu camino hacia el éxito se vuelve más claro y alcanzable. Lectura y aprendizaje continuo. En el mundo actual, el conocimiento es tan valioso como la moneda, y la lectura y el aprendizaje continuo son tu banco personal. La lectura no es sólo un paseo, sino una puerta de entrada a nuevas ideas y perspectivas que expanden tus horizontes. El aprendizaje continuo es tu boleto para mantener la relevancia en este mundo acelerado. ¿Cómo abrazar estas habilidades? Reserva tiempo cada día para la lectura, ya sea un capítulo al día o incluso sólo unas pocas páginas. Para el aprendizaje continuo, explora cursos en línea, seminarios web o únete a un grupo de expertos en tu campo de interés. Si estás buscando un libro para comenzar, piense y hágase rico, de Napoleón Gil es un clásico lleno de ideas sobre cómo lograr el éxito. Recuerda que tu cerebro es como un músculo, cuanto más lo ejercitas con conocimiento, más fuerte se vuelve. Así que toma ese libro, registrate en un curso en línea y mantén tu cerebro en forma. En quinto lugar en nuestra lista está jugar a largo plazo. Si el éxito fuera un deporte, sería un maratón, no una carrera corta. No se trata de apresurarse hacia la meta, sino de mantener un ritmo constante y mantener tus ojos en el premio, no importa cuán distante pueda parecer. Jugar a largo plazo implica hacer movimientos estratégicos con una perspectiva a largo plazo. Se trata de plantar semillas hoy para una cosecha que cosecharás en el futuro. Es comprender que el éxito real y duradero no sucede de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un esfuerzo constante con el tiempo. Así es como juegas el juego a largo plazo. Comienza estableciendo objetivos a largo plazo, estos serán tus estrellas guías que te ayudarán a navegar hacia el éxito. Pero también necesitas tener paciencia. En un mundo de gratificación instantánea, la paciencia puede ser una virtud rara. Necesitas dar tiempo para que tus esfuerzos den frutos, y mientras esperas, sigue trabajando, sigue colocando los ladrillos que construirán el camino hacia tus objetivos. Recuerda, las cosas buenas vienen para aquellos que esperan, pero solo las cosas dejadas por aquellos que se esfuerzan. Entonces, no esperes que el éxito llegue, trabaja por ello. En sexto lugar, tenemos el marketing y las ventas. Aprender a comercializar y vender, ya sea un producto, una idea o a ti mismo, marca la diferencia. Se trata de mostrar valor y comprender las necesidades de tu audiencia. ¿Cómo mejorar estas habilidades? Comienza refinando tus habilidades persuasivas. La persuasión es un arte, y como cualquier arte, se puede aprender y perfeccionar. Lee libros, asiste a seminarios, observa debates, aprende de maestros de la persuasión. Luego, conoce a tu audiencia, comprende sus necesidades y deseos para adaptar tu mensaje de manera efectiva. Y recuerda, las personas no solo compran productos, compran versiones mejores de sí mismas. Así que vende no solo un producto o una idea, sino una visión, una transformación en esencia. Dominar el marketing y las ventas se trata de comunicación efectiva, comprensión de los demás e influencia en su comportamiento, habilidades que son invaluables en todas las áreas de la vida. En séptimo lugar, tenemos el aprendizaje de cómo externalizar. Es crucial entender que no puedes hacer todo solo, y está bien externalizar. Es una herramienta estratégica que te permite centrarte en tareas que contribuyen directamente a tus objetivos. ¿Cómo externalizar de manera efectiva? Comienza identificando tareas que consumen mucho tiempo o que están fuera de tu experiencia. Delega estas tareas, ya sea contratando a un asistente virtual, un freelancer o utilizando software de automatización. Recuerda, el tiempo es dinero, cada hora dedicada a una tarea que podría externalizarse es una hora menos dedicada a tus objetivos principales. Entonces, no dudes en externalizar, es una inversión que puede aumentar tu productividad y eficiencia, permitiéndote enfocarte en lo que haces mejor. Luego, tenemos la capacidad de motivar e inspirar a otros. No se trata de ser el jefe, sino de elevar a quienes te rodean y contribuir a su crecimiento. ¿Cómo cultivar esta habilidad? En primer lugar, lidera con el ejemplo. Tus acciones pueden ser un motivador poderoso. Entonces, encarna las cualidades que quieres ver en los demás. En segundo lugar, sé una fuente de reconocimiento. Reconoce los esfuerzos, valora el trabajo duro y apoya a los demás en sus desafíos. Un poco de reconocimiento puede aumentar significativamente la moral y la motivación. Por último, recuerda el proverbio, una vela no pierde nada al encender otra. Ayudar a que otros brillen no disminuye tu propia luz, sino que hace que la luz colectiva sea más brillante. En esencia, motivar e inspirar a otros no solo los empodera para ser lo mejor que pueden ser, sino que también te inspira a ti mismo. En noveno lugar, tenemos el sacrificio. El éxito, tan gratificante como es, a veces tiene un precio. No siempre es glamoroso o fácil, requiere trabajo duro, dedicación y sí, sacrificios. Estos sacrificios pueden ser tu tiempo, tu comodidad e incluso relaciones. El camino hacia el éxito a menudo está pavimentado con decisiones que te obligan a renunciar a algo a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Puede significar levantarse una hora antes para trabajar en tu negocio, renunciar a una noche para ahorrar dinero o pasar el fin de semana en un seminario en lugar de ver Netflix. En resumen, la disposición a hacer sacrificios implica comprender el valor de la gratificación demorada, invertir en tu futuro yo y estar dispuesto a pagar el precio del éxito. Y cuando finalmente alcanzas tus objetivos, descubrirás que los sacrificios valieron la pena. En décimo lugar, tenemos la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Si la vida fuera un juego, la adaptabilidad sería tu comodín, tu arma secreta. Es la capacidad que te permite navegar por el paisaje siempre cambiante de la vida y estar un paso adelante. ¿Cómo cultivar la adaptabilidad? En primer lugar, mantente abierto. Abre tu mente a nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas y nuevas perspectivas. No te aferres demasiado al statu quo o a tu zona de confort. Acepta el cambio, no lo resistas. En segundo lugar, mantén la curiosidad. Sigue aprendiendo, haciendo preguntas y explorando. Cuanto más aprendas, mejor preparado estarás para adaptarte a nuevas situaciones y desafíos. Por último, recuerda que el cambio es la única constante en la vida. Es inevitable y impagable. En lugar de temerle, aprende a surfear las olas del cambio. Úsalo como una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Al final, la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio se trata de resistencia y flexibilidad. Se trata de poder girar cuando es necesario, de ajustar tus velas cuando soplan los vientos del cambio. Y al hacerlo, descubrirás que no solo estás sobreviviendo al juego de la vida, sino ganándolo. Por último, pero ciertamente no menos importante, tenemos la gestión del dinero. Esta es una habilidad crucial que a menudo distingue a quienes logran el éxito financiero de quienes no lo hacen. Hacer dinero es una cosa, pero conservarlo y hacerlo crecer es otra. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que ganas. La gestión del dinero implica tomar decisiones financieras inteligentes. Se trata de entender cómo planificar, ahorrar, invertir y hacer que tu dinero trabaje para ti. Se trata de asegurarte de que tus hábitos financieros sean saludables. Cómo mejorar tus habilidades de gestión del dinero. En primer lugar, aprende a planificar. Comprende hacia dónde va tu dinero y planifica cómo quieres gastarlo. Una planificación financiera bien pensada puede ayudarte a controlar tus gastos, ahorrar más y evitar deudas innecesarias. Reservar regularmente una parte de tus ingresos puede acumularse con el tiempo. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. En tercer lugar, aprende a invertir. La inversión es una de las formas más efectivas de hacer crecer tu riqueza, ya sea en acciones, bonos, bienes raíces o fondos mutuos. Busca oportunidades de inversión que se alineen con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros. Por último, educate a ti mismo. Lee libros, asiste a seminarios, realiza cursos en línea. Cuanto más sepas sobre la gestión del dinero, mejores decisiones podrás tomar. Recuerda que la gestión del dinero no se trata solo de números sino de libertad. Cuanto mejor administres tu dinero, más libertad financiera tendrás. Entonces, planifica, ahorra, invierte y deja que tu dinero sea una herramienta para ayudarte a alcanzar tus sueños. Recuerda que nadie nace siendo un maestro. La maestría proviene del esfuerzo constante, la paciencia y, sí, un toque de disciplina. Está claro para mí que quieres convertirte en una persona distintiva, distanciándote a años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. Después de todo, has llegado a este momento en el vídeo, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, que fue creado con gran dedicación especialmente para ti. ¡Vamos! Disfruta, porque es gratis. Y muchas gracias por tu presencia. No puedo creer que aún no hayas hecho clic. Después de todo, solo quedan 3 segundos. 3, 2... No puedo creer que aún no hayas hecho clic. No puedo creer que aún no hayas hecho clic. No puedo creer que aún no hayas hecho clic. No puedo creer que aún no hayas hecho clic.